Colombia ansiosa. Columna de Renberto Burgos para los irreverentes. Veo un país lleno de dolores de cabeza, malestar en el estómago, taquicardia y palpitaciones, temblores y sudoración, mareos y síntomas sin copales. Veo un país ansioso, acorralado. Como nunca, la incertidumbre y el indigente futuro nos ha llevado a esto. Este tipo de sensaciones se instalan en nosotros y no nos dejan tiempo de gozar, para el placer y el ocio. Nos robaron el tiempo de pensar. Todos se van preocupaciones y los problemas dejaron hace mucho de ser pequeños y son verdaderos obstáculos de libertad. Nos quitó el espacio de meditar. La especie humana durante siglos se ha defendido mediante una fuerza automática que permite defenderse. La respuesta al miedo. Descendemos en el lóbulo frontal y descubrimos una serie de características que nos permiten descifrar y tratar de entender el pasado que ha dado pie a estas circunstancias futuras que hoy nos desvelan. La ansiedad permite identificar los problemas y buscar las estrategias que permitan su resolución. Somos la única especie que puede mirar el pasado y planea construir su futuro. La ansiedad parece una antena. Es el objeto que va identificando y organizando la secuencia de complicaciones que se avecinan. La antena colectiva colombiana está en alzas y son muchos los problemas que nos acuden diariamente. La situación económica no nos deja la vida tranquila y alarma. La seguridad es tenebrosa y no permite un hábitat tranquilo. La salud cuestionada y con una reforma que desea estatizar los reglamentos a costa del bienestar de los colombianos. Hay problemas individuales que ahorcan al familiar y asfixian a los sujetos. Pero cuando las preocupaciones no existen está el clima de ansiedad y la respuesta al miedo preparada para responder esta situación. El cántico colectivo entona melodías infernales que pueden suceder. Desvela a todos los colombianos. Los seres humanos se convierten en amenazas y hay que anticiparse con medidas exageradas de seguridad. Estamos en un clima de fobias y hechos traumáticos interrumpen nuestra calma. Esto incrementa la nabilidad individual y el estado ansioso personal se incrementa en forma progresiva. Razón tienen los psiquiatras al afirmar que el 30% de la población sufre en un estado generalizado de ansiedad y estos pacientes necesitan tratamiento. En la consulta médica usual se nos cuentan estos problemas y la mayoría de las ocasiones los minimizamos. Contactura o rigidez en los músculos del cráneo, espasmos y limitación para los movimientos del cuello, dolor en extremidades y una serie de fenómenos hipotalámicos que nos mantiene alerta en forma constante. Las manifestaciones sensoriales no demostrables es una queja común. La rotación de médicos es lo constante y la cantidad de exámenes que se hacen vuelven la ansiedad un negocio rentable en la salud. Es poco lo que se escucha en consulta y prácticamente en una aplicación semiológica. Los signos reemplazados por exámenes. Hay que señalar al enfermo el conocimiento de estos síntomas para que los acepte, asimile y los modifique buscando su bienestar. Es la ACTH circulando en forma indefinida. Dictongo. Cifra es aprobación de Gustavo Petro en 54%. Hoy debe estar más alto.